Hola, el objetivo de este vídeo es daros a conocer algunas aplicaciones para crear videoelecciones y de ellas nos centraremos un poco más en edpuzzle, en edpuzzle, también os contaré un par más, vamos a cambiarnos al navegador y aquí tenéis la pantalla de edpuzzle con doble z punto com, aquí dice para empezar para los profesores y para los alumnos, vamos a probar para que veáis la demo que tiene y luego entró en mi cuenta, vale, la demo nos dice que cogeremos un vídeo que puede ser nuestro o puede ser de cualquier otro, que seleccionemos un trozo, aquí es un ejemplo guiado, vale, vamos a continuar, ahora podemos poner una preguntita donde podemos poner aquí el texto, esto es una pregunta, la pregunta, no, en principio podemos ponerle, hacerla de bastantes tipos, tipo test o de texto, tiene dos o tres tipos y luego él nos dará una estadística de cada estudiante, cuánto ha visto el vídeo y cuántas veces, qué nota ha sacado y cuántas veces ha interesado, ha visto cada trozo del vídeo y cuáles, qué ha hecho bien y qué ha hecho mal y nos sacarán un código de colores, cómo han funcionado los distintos alumnos, vamos a verlo con más detalle, esto es el ejemplo que tienen, me voy a ir a otra página que tengo aquí, vale, aquí ya estoy dentro de Edpuzzle, Edpuzzle, bueno, he creado una clase que se llama Ingeniería Aeroportuaria, que es tan fácil como le doy a este botón y con compartir este código y que entren en la misma aplicación pueden visitarla, de acuerdo, o pueden visitar este enlace, no hace falta, para hacerse una cuenta no hace falta que metan ni siquiera su correo electrónico, pero tienen que hacer una cuenta porque luego los vamos a rastrear y aquí tenéis varias lecciones, he creado un proyecto, assignment significa cosas que tienen que hacer los alumnos, se le puede poner una fecha de finalización y pues puedes hacer un proyecto en el cual en el proyecto pues les pones cosas para hacer y tal, pero lo que nos interesa son las lecciones, aquí tengo hecha una ya, como veis se puede crear una clase nueva que sería otros temas distintos y también podría importarla de Google Classroom, que es la herramienta de Google para hacer clases, esto está enlazado ahora mismo con Edmodo, que es otra red social de clases, con lo cual tanto con Edmodo como con Google Classroom podemos trabajar con lecciones creadas en Edpuzzles, vamos a ver a mi contenido, estamos viendo mis clases, aquí tengo, vale, ves aquí he puesto un proyecto, es buscar un vídeo y resumirlo, la descripción, etcétera, vamos a crear una nueva, un vídeo nuevo, que fijaros que podemos cogerlo de Edpuzzles, podemos cogerlo de YouTube, podemos cogerlo de Khan Academy, podemos cogerlo de National Geographic, de un montón de Vimeo, de TED Talks, vamos a coger de YouTube, vamos a poner aquí ingeniería aeroportuaria, que será un vídeo mío, no creo que haya muchos más, seguramente sí habrá, pero saldrán los míos, bueno si hay más, pero aquí estoy yo por todos los lados, pues imaginaos que yo quiero usar este, vale, entonces puedo coger un trozo o cogerlo todo, puedo ponerle una pista adicional de audio, vamos a ver que entidades, porque dice que tienes que grabar una pista para todo el vídeo y grabarla, también puedes ponerle notas de audio en vez de grabar todo el vídeo, puedes decir quiero poner aquí, quiero ponerle una nota de audio para resaltarles algo a los alumnos o puedes poner preguntas, vale, podemos poner preguntas, vamos a poner una pregunta aquí y aquí es donde nos dice si queremos una pregunta de texto abierto o queremos una pregunta tipo test con las respuestas, vale, y podemos ponerle una respuesta que le salga o aquí tenemos un comentario, ya no sería una pregunta sino sería simplemente un comentario, entonces con esto podemos hacer una videolección y luego los alumnos, aquí tengo un vídeo de una demo, vale, vamos a ver aquí algún trocito que lo veáis de cómo verían los alumnos su progresión, a ver un momento, entonces cómo ven los alumnos la lección, los alumnos verían la lección con las preguntas aquí puestas, las preguntas el profesor puede elegir que sean de obligator, de cumplimiento o no, o sea que el alumno puede llegar a la pregunta y tenerla que contestar para poder seguir o no, el alumno siempre le sale aquí en la barra, vamos a ver verlo aquí, hasta qué punto ha visto el vídeo, no le dejan navegar si no lo ha visto, obviamente si le dejan volver para atrás y volver a ver cosas, pero así él siempre sabe hasta dónde ha visto el vídeo y luego puede, vamos a ver, aquí tiene una lista de las, aquí tiene la pregunta que le sale en este punto y luego va, veis aquí le sale, tiene un listado, puede hacer un listado de las preguntas, de las preguntas que ha contestado mal, las que ha contestado bien y en algún punto, a ver si os lo enseño, tiene un listado de sus vídeos, aquí está, aquí vería cada uno de los vídeos que le han asignado, con qué porcentaje ha visto y con qué nota tiene sobre las preguntas que está contestando, bien, además de puzzle hay más opciones, tenemos otra que se llama playposit, como veis aquí www.playposit.com, vale, que también tiene para unirse de forma gratuita y tenemos otra que se llama nearpod, o sea nearpod.com que hacen más o menos lo mismo que puzzle, vale, si os interesan o si estáis interesados de este tipo de aplicaciones, os recomiendo que os hagáis una cuenta y como veis también es gratis la de profesor aquí y probéis cuál de ellas se ajusta más a lo que queréis hacer, yo sé que puzzle se está utilizando en muchos colegios de España y está dando muy buenos resultados y como veis además se puede enlazar con google class o con edmodo, con lo cual puedes manejar el mandarle a los alumnos las asignaciones, el controlar cómo lo llevan, etcétera, etcétera, es una herramienta muy potente. Os he explicado edpuzzle por encima y os he dado algunas alternativas y con esto termino el vídeo.